me lo dimos lo youtube está pasando mi gente buenos días buenos días a todos en qué maravilloso lugar este no nos encontramos laguito allá atrás se oyen los pajaritos cantando de chulería así comenzamos hoy vitito 305 como ya y me lo dimos lo gente que está pasando lo que hay estamos tranquilos estamos contentos buenos días a todos entramos un lugar bien lindo maravilloso es la que sí es que vamos de camino a hacernos el examen físico que ya nos tocó el dios y medical card ya nos toca todavía no se vence no se vence ahora en febrero pero bueno hay que hay que hacerlo ya para ayudarnos de eso porque ustedes saben cómo es esto de la tronqueada muchos de ustedes no y no muchas veces hay tiempo entonces si no estamos en el área como un rayo vamos a hacer no van que eso se hace donde quiera no eso no no es un lugar específico donde tienes que ir obligatoriamente sino que hay lugares alrededor de los eeuu a veces están los trostos que hacen el examen físico no como digo no tiene que ser que uno tiene que ir a un sitio específico pero ya que viene aquí ya a norte carolina pues aprovecho para hacérmelo y éste de una vez pues veo a mi esposa que la vi ahora y aprovechamos no sé si voy a salir hoy es viernes no sé si voy a salir hoy o si salgo el lunes no estoy seguro vamos a ver ya vamos a ver pero si se viene a hacerme este examen ya que me toca vamos a ir a este lugar que se llama concentra esta es la facilidad que usa la compañía entonces porque mucho déjame decir el señor y nombre ahí está concentra no subo mucho porque tiene información mía entonces no es bueno no pero este es el lugar que lo se puede tú puedes hacer dos cosas tú puedes sacar el certificado por tu cuenta no pagarlo tú o qué sé yo pero pues este este sistema también lo hace muchas compañías de que tú puedes hacerlo a través de la compañía entonces obviamente la compañía te descuenta lo que cuesta pero tú no tienes que pagarlo no es muy caro pero tú no tienes que pagarlo en el momento lo pagas después más adelante como sea como el acuerdo que llegues con tu compañía pero por lo menos es una chulería en esa parte porque ya vas con con la información de la compañía y todo eso y aparte te dan prioridad cuando llegas no tienes que estar ahí siendo fila o lo que sea sino que llegas y y a de un solo entonces esa es la otra parte que yo iba a hacer por mi cuenta pero ustedes saben como el gaybor conmigo entonces me dijeron no ha visto el tranquilo hazlo a través de la compañía y nosotros resolvemos porque ellos tienen cuenta con estas personas este es el lugar donde yo también me hago el examen de droga y de alcohol cuando me toca es con ellos también que me lo hago el text así que bueno vamos a parar el café porque éste espera una mañana y vamos a darle rumba para allá para el sitio así que bueno acompáñenme en derlen vamos allá bueno vamos al café de business que si no no funcionamos yo soy piqui para tomar café no me gusta tomarlo en todos lados pero en este la station si me gusta lo he probado anteriormente y si me gusta así que vamos a comenzar el día mi gente hay que darle hay que darle tenemos el cafecito ahí y ahora vamos a coger una bonita de estas esta yes son buenas mi gente son buenas esta café y dona yes y podemos seguir la rumba ahora sí ya tenemos lo que queríamos así que bueno fímonos ya está mi gente ya llegamos aquí vamos a hacer el stop ok y vamos para allá un camionero ahí pero no se sabe si está haciendo su examen o qué está haciendo y entonces el lugar es este que está aquí ahí eso que ahí se concentra ahí es donde vamos a hacernos nuestro examen y hay un parque esperando y todo miren esto eh vip ah vip 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 se equivoquen jaja no es broma vamos ya vamos ya miren me esa va a i donas vamos a ver que esperando que llegue el enfermero de madre esto pero hay que hacerlo de esto depende de nuestra cdl así que hay que mantenerse saludable y barrigón a mi gente como yo de médico aquí y qué y aún llegamos los oídos también estamos claros estamos claros lo que está la aburrida no se me mareen como están los reflejos seguimos esperando ya el enfermero vino y dice que la doctora un rato viene que está un poco bici pero por lo menos me trajo un jugo y unos dulcecitos aquí mientras esperamos aquí hay de otra pero mientras vamos a ser eficiente y quiero aprovechar y enseñarle una foto de un post que me puso una muchacha en instagram y entonces pero este post es en relación a un muchacho que yo conocí en un blue bacon es un trope watch que está en la y 95 en virginia y lleva a la bala del dinero ahí y lo conocí a él en ese lugar entonces bonito súper cool aunque no puedo hablar mucho con él pero de verdad que sí y entonces esa foto era pública en instagram ahí les voy a mostrar la foto del primero y luego le voy a mostrar el comentario de su esposa así que vamos ya ahí está mi gente esa es la foto del muchachito conocí allá en en virginia no esté como les decía no sé estoy seguro si quería ser camionero no sé sé que trabaja ahí en ese sitio y no podemos conversar mucho porque se tenía que ir a seguir trabajando no pero reconocía de nightmare y eso y entonces pues conversamos un poco se me da gracia porque es porque yo lo publiqué en instagram a rato me llegó notificación y la notificación era de su esposa que yo no lo sabía no lo supe después y miren lo que dice la esposa vamos allá pudieron verlo no eso es lo que dice ella de verdad y bien agradecido por sus palabras son las razones por la palabra youtube no este porque no sabemos a quién le llegamos y qué podemos hacer con él simplemente hecho de un saludo o de compartir unos minutos con alguien no alegría felicidad de todo así que quiero públicamente no mi canal dar las gracias a su esposa y darle las gracias a él con respeto lo digo y le prometí que por activa no grabar algo así que en algún momento que pase por ahí que recuento bastante esa área pues entonces vamos a ver que grabamos así que gracias de verdad de todo corazón le doy a él éxito y a su esposa también y también voy a aprovechar lo voy a mostrar esta otra foto verifique sin esto ya le mostré este otro post en esta foto que le tiré screenshot y le doy gracias a mao de verdad que sí gracias porque me hizo el día ese día hay veces que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que un comentario suyo puede hacer en la vida de cada uno de los que hacemos youtube es impresionante de verdad que sí impresionante y no me caben palabras y más cuando cuando mucha gente piensa este o juzga tu vida entonces con más razón me entiende estos cositas pues callan muchas bocas y me gozo no porque mucha gente puede comentar cosas que no sabe no sabe que si tengo pantalla si cadena que si gorra todo es malo entonces pero estas cositas le levanta uno al ánimo no le dan ganas de seguir luchando y de seguir exaltando el nombre de nuestro dios no en cuanto a eso yo creo en lo que creo y nadie me va a hacer cambiar el pensamiento de lo que yo creo así que cada cual es lo suyo no y yo es lo mío pero pero si quiero darle las gracias públicamente amado también porque me alegro mil por la decisión sin dios no hay nada así que somos simples humanos caminando por esta tierra y él tiene el poder de hacernos se acabó entonces así que bueno me hicieron el día se los agradezco a las dos familias tanto a muchachito y su esposa como a mao así que se los quería comentar mi gente y por eso que se los quería poner aquí quería darle las gracias así que seguimos adelante vamos ya a ver cuando viene llega la doctora me quiero ir marimbo hasta ya no al vio el médico estamos redis todo perfecto dijo estamos súper bien todo bajo control la que el médico fue súper me trató increíblemente pero eso sí me hizo un chequeo al full al full al full al full de verdad que sí completo esta gente si no andan hay que respira chequea hasta los brazos no ellos te te hacen una buena buena un buen buen examen a ver cómo está la cosa contigo si estás bien o no quiero un montón de papeles aquí papeles aquí vamos a leerlo a ver qué es lo que hay en cuanto a esto y si no te dan eso no puedes guiar está frito en cuanto a eso así que bueno vamos cargos de comer que ya son las una y media de la tarde así que nos vamos fuga mi gente así que gracias de verdad que sí no sé si salgo hoy si salgo mañana si salgo el lunes no tengo ni la menor idea ya sabré pero bueno vamos a ver no sé si me dé la vuelta por la yarda ver cómo está no voy a cerrar el vídeo vamos a ver si voy a la vuelta por la yarda vamos a ir bueno mi gente como aquí un momento a ver si este hombre tiene los cobros y todas las tuercas que me hacen falta de él se me vertieron dos del guayo del de neymar del guayo para que vamos mucho ese camión que todavía ha sido mencionando aquí esta gente son los caballos de por tipo aquí está gente bregan al súper de verdad que sí con nosotros y las cosas bien baratas bien baratas así que vamos para dentro pequeñito pero también de todo desde mofle batería chambres bolsas de aire filtro freno acá hay de todo y barato así que vamos a ver el mismo va a ser que yo hice el mío se aparenta con las pesas y esos son estos son los que ando buscando yo el guitarra va a tener después por si acaso se me pierde alguno pero tienen de todo dulcecita ni todo mi gente si necesitan algo la gente está aquí a la suerte de verdad que sí lo recomiendo porque tienen absolutamente todo y lo que no lo tienen lo mandan a buscar nosotros nosotros nos vieron para los alcanza chapaleta o si porque fue que fueron así que ya les voy a dar más info pero aquí en charlotte no es carolina pero ya les voy a dar más info mi gente cártel ternadores pulvo aquí de todo chambel todo mi gente que ustedes necesiten confianza verdad que sí pueden decir que vienen de parte mía y van a tener un buen un buen un buen trato de verdad que sí se los digo sinceramente ¿cuándo abrieron ustedes? pocos y todo así que y lo que como les dije lo que no tienen se los mandan a buscar goma y todo así que bueno vamos nosotros a pagar mi gente ya pudieron ver ahí un poquito no a la tienda después vamos a venir con calma estaba hablando ahí con el dueño que decimos que estaba ahí este para venir con calma y hacer un videito bien hecho mira ese es ahí como se llama truck park depot ahí está el número de teléfono 704 6 25 30 40 entonces pueden venir aquí en confianza cuando estés aquí en en Charlotte en Norte Carolina y consigue lo que tú quieras la verdad que ellos tienen y te tratan super y son puertorriqueños así que mira ya tengo un set entero así que de esto necesito dos y me sobran más por si las moscas porque estas cosas no se consiguen en todos lados tienen que ir a un crown shop y todo eso entonces mejor hacerlo este con esta gente porque salen más barato y y ya lo tienes ready no tienes problema así que ya después vamos a estar grabando algo algo mejor pero yo creo si no se me olvida que aquí tengo la tarjetita de ellos ve para andar claro mi gente entonces y ahí está la dirección chequen esto ahí está mirenla ahí si la la cámara lo coge mejor ahí está para que puedan ver la dirección como se llama truck park depot open los siete días a la semana ahí está la dirección y anyway como quiera voy a dejarle bien la descripción en el vídeo así que bueno vamos para la yarda ahora a ponerle esos topitos a the nightmare y vamos a ver qué pasa seguimos la rumba estamos llegando aquí a la yarda era el niño ahí Ine el baby vamos a ponerle el cosito que me hace falta ahí en el otro lado también está bien cagado pero es que imagínense mi gente ha estado llueve que llueve que llueve que llueve y la nieve así que bueno vamos a ponerle el cosito mira eso se me adelantaron parece que este se lo compró ya oh my god miralo aquí este es el más que brilla ay madre pero bueno anyway me faltaba uno por acá así que vamos a ver si déjame déjame mira que también se lo compró no no ese no ese no ese no ese me faltaba ese me faltaba mi gente mira aquí ya vamos a ponérselo porque no se puede perder esto porque después se ve feo pero ya ahí quedó ya vamos a buscarle eso para apretarlo bien para que no se me pierda mira mira eso parece que el bus se lo compró porque yo no lo tenía está apagado aquí hoy que dice mira para allá eso es lo mejor que ha parido madre aquí imagínese usted ya está ya nos vamos vamos a hacer más diligencia vamos a ir al barbershop así que mi gente ahora sí ya le pusimos el spike que le faltaba ahí a a mi tro ya vieron que Steven le puso el del frente me dijo que sí que le había comprado un paquete para tener los extras pero ya yo también compré el mío para tenerlo en el tro adentro así que por si acaso se me pierde alguno o algo ahora vamos a ir al barbershop y a comer que hay hambre no hay de otra así que bueno éxito a todos ánimo hacia adelante no se rindan never 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 siempre bien positivo ahí les voy a dejar cuando se acaba el vídeo les voy a dejar un bloopercito que me pasó grabando allá en el en el sitio donde fui para lo del del médico del examen médico así que me van a ver ahí para que se rían un bloopercito así que bueno mi gente se les quiere mucho gracias por seguir el canal gracias por sus bendiciones gracias por el apoyo gracias por los dislikes gracias por everything así que estamos hablando pronto mi gente chao se los quería comentar mi gente y ponérselos aquí así que gracias seguimos